La semana pasada, analizá la semana pasada, la semana pasada tuvimos el embajador de Israel sentado en la reunión de gabinete. Mal, nos meten en una pelea que no es nuestra. La pelea con la nata, mal, se pelea con un periodista y vive peleándose con el periodismo. La compra de 24 aviones de combate F-16 que costaron una fortuna, no hay plata y estamos comprando aviones de combate, ¿contra quién vamos a pelear? Pelea con las prepagas y lo puso en la cabeza de mi amigo y socio, Claudio Belocopit. Mal, no hace falta. Lo trató de masista cuando es todo lo contrario. Por eso, Daniel, él lo que acusa muchas veces al canal, incluso a Pamela Neolar y a vos y a todo, que esto es una acción porque son cercanos a masa o tienen cierta amistad o algo así. Yo que soy amigo de masa es público, no hasta ahora hace 25 años que somos amigos, salimos juntos de vacaciones, comemos, cenamos, nos juntamos, somos amigos, la familia somos amigos, mis hijos son amigos de los hijos de él y así. Pero yo tengo un montón de amigos en la política. ¿Y la comunicación del canal está alineada a eso por esta vincularidad, digamos? Mirá a Babi. Y ustedes trabajan acá en este canal, ustedes sabrán si alguna vez... No hay bajada política. Si alguna vez hay una orden, es decir, bajada sobre... ¿Y acá, Daniel? Acá hay quienes lo quieren, quienes lo odian, quienes lo putean, quienes... Y así... Y hay mucho miedo también por los ataques. Siempre hacemos en este canal la tarea más difícil que hay en el periodismo, que es justamente hacer periodismo. O fíjate que la mayoría de los medios, no sé si es una moda, una tendencia mundial, o pasa en Argentina, están en modo militante. Sí. Nosotros estamos en modo periodismo. Y el modo periodismo es, ya, hablo bien de masa, masista. Ja, hablo mal de mi ley, masista. Ja, hablo bien de mi ley. Che, mirá, son de mi ley esto. Pero tienen capacidad de daño, ¿eh? Lo quiero meter con las redes sociales que tiraste al pasar. Digo, el ataque de los haters, digo, tiene un ejército de rol que los pagamos nosotros, ¿no? Porque obviamente todos dicen, ¿por qué si van cuatro meses recién no lo dejan gobernar? Cuatro meses que ya te vas a empezar a enterar los negociados que tiene este gobierno actual. Listo, no es el momento cuando es la noticia. Cuando la tengamos fresca, va a ser tarde. En el mientras tanto, este gobierno paga y se suben los sueldos de una manera descarada cuando la gente no tiene para vivir.